¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Tarot Místico. En esta ocasión les traemos los números de la suerte para el mes de mayo de todos los signos del Zodíaco. Recordemos que siempre se comienza de Aries y se termina con Pisces para seguir el estricto orden que se indica en el Zodíaco. Estos números ¿para qué los pueden utilizar? Para cualquier cosa. Para utilizarlos como números o días de la suerte. Para juegos, apostar o ese día pedir un aumento de sueldo, pedir oportunidades, pedir etcétera, etcétera. O para ese día hacer compras, para ese día planear cualquier cosa de asuntos de estudio, de trabajo. Todo lo que ustedes quieran hacer con esos números es permitido y es válido. ¿Por qué? Porque son los números de la suerte para todo ese mes, específicamente para cada signo. ¿Correcto? Esa es la razón de ellos. Además de los seis números que se van a dar en las cartas, se dará un número místico adicional o el número mágico extra. ¿Correcto? Vamos a comenzar, reitero, por Aries en estricto orden astrológico. Ok, Aries, los números son el 22, el 14, el 7, el 60, el 6, el 65, el 2 y el 15. Y el número adicional, 47. Ok, Tauro, los números son el 43, el 7, el 78, el 6, el 1, el 64, el 5, el 31, el 4, el 61 y el 7. El día de mayor suerte para ti, Tauro, es el 7 de mayo. Géminis, perdón, me olvidaba por un momento. Tauro, tu número adicional. Géminis, el 60, perfectísimo. Continuamos ahora sí con Géminis. Ok, Géminis, son el número 47, el 2, el 20, el 19, el 26, el 8, el 48, el 3, el 27 y el 9. El día de mayor suerte para ti será el 2 de mayo, Géminis. Continuamos con tu número adicional. Una disculpa por el ruido exterior, es de la vía pública de la calle. Es el 59, ¿correcto? Vamos ahora con nuestros queridos amigos de cáncer. Amigos, disculpen, es una alarma de un coche, no puedo controlar yo esos sonidos exteriores. Reitero una disculpa enorme. Ok, es el 49, el 4, el 30, el 3, el 68, el 5, el 72, el 9, el 50, nuevamente el 5 y el 16. ¿Será cáncer tu número de mayor suerte? El 5, ya sea como número, y el 5 día. O sea, el 5 de mayo será cáncer un día maravilloso para ti, ¿correcto? Utilízalo mucho para tu beneficio o hacer algo importante. Hazlo el 5 de mayo y vas a ver que te va a ir muy bien cáncer. Ok, vamos a ver cuál fue el número. Fue el 5, ok cáncer, 5 el número adicional. Continuamos con nuestros queridos amigos de Leo. Vamos a ver, Leo. Ok, Leo, son el 35, el 8, el 52, el 7, el 23, el 5, el 13, el 34, el 7 y el 3. Ok, el día de mayor suerte para ti será el 7 de mayo y ese número estará más presente en el mes de mayo. Para ti, Leo, vamos a conocer tu número extra o adicional. Perfecto, el 48, Leo. Muy bien, muchísima suerte. Continuamos con Virgo. Virgo. Virgo, tus números son el 70, el 7, el 77, el 5, el 66, el 3, el 24, el 6, el 1 y el 11, ¿correcto? Vamos a conocer cuál es tu número adicional, Virgo. Ok, fue el 30. Muchísima suerte, Virgo. Libra. Libra. Tus números son el 32, el 5, el 46, el 1, el 68, el 8, el 28, el 1, el 42, el 6, el 76 y el 4. El día de mayor suerte para ti será el 1 de mayo. Reitero, Libra, 1 de mayo. Scorpio, el adicional para ti es el 42. Muy bien, vamos a continuar con Scorpio. Scorpio, tus números son el 33, el 6, el 28, el 2, el 4, el 44, el 8, el 45, el 9, el 37 y el 11. Vamos a conocer tu número adicional. El 3. Sí, ahí está el 3. Scorpio, continuamos con Sagitario. Sagitario. Tus números son el 67, el 4, el 74, el 2, el 57, el 3, el 17, el 25, el 7 y el 39 y el 3. El día de mayor suerte para ti será el 3 de mayo. Sagitario, ok, Sagitario, vamos a conocer tu número adicional o extra. Es el 28. Continuamos con Capricornio. Son el 36, el 9, el 27, el 18, el 75, el 3, el 40, el 4, el 5 y el 41. Capricornio, vamos a conocer tu número extra de la suerte. Capricornio, ok, es el 9, 9. Continuamos con Acuario. Acuario, vamos a conocer tus números de la suerte. Acuario, son el 9, el 59, el 5, el 2, el 69, el 6, el 54, nuevamente el 9, el 73 y el 1. El día de mayor suerte para ti, Acuario, será el 9 de mayo. Reitero, 9 de mayo. Vamos a conocer tu número extra o adicional de la suerte. El 2, correcto, es el número 2. Y vamos a terminar con nuestros queridos amigos de Pisces. Pisces, ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Pisces, tus números son el 55, el 1, el 63, el 9, el 6, el 8, el 53, el 2, el 38, el 71 y el 8. El día de mayor suerte para ti, Pisces, será el 8 de mayo. Reitero, el 8 de mayo será para ti un día maravilloso. Lleno de muchísima suerte en todos los aspectos de tu vida y en todos los sentidos que tú lo quieras utilizar, correcto. Lo que tú quieras hacer con él, para ti será muy beneficioso. Reitero, 8 de mayo. Tu número adicional es... Fue el 32, sí, 32. Pues bueno amigos, espero que les hayan gustado sus números de la suerte. Reitero, los números que se les dieron también corresponden con los días. Si en algunos signos no indiqué el día de las suertes porque no me lo marcan, sin embargo, los números que indiqué pueden ser el equivalente a los días del mes para que ustedes los utilicen a su beneficio, a su favor. ¿Cómo lo puedes utilizar? Por ejemplo, si te di tal día, por ejemplo el 5, un ejemplo que para ti el 5 fue el día de mayor suerte ese día, puedes buscar trabajo, pedir empleo, salir a hacer tus compras, hablarle a un familiar, a un amigo, planear proyectos, leer un libro, tomar un curso, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que quieras hacer, si se hace en ese día, será fabuloso porque saldrá a tu favor todo lo que tú quieras hacer, ¿correcto? Pues muchísimas gracias amigos, yo me despido y los veo hasta la próxima. Gracias, bendiciones infinitas para todos.